Amigos, andamos aquí en la población de El Barrido, que pertenece al municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Un lugar lleno de balnearios con aguas termales muy ricas. En este caso, estamos en el balneario Positas, Lajas Rojas. Un lugar muy natural. Aquí no va a encontrar infraestructura, pero sí mucho contacto con la naturaleza. Un balneario para aprovechar las aguas termales y descansar. Un sitio 100% para descansar. Aquí no hay toboganes y tampoco hay cabañas. Sí puede venir a acampar. Es un lugar, digamos, de medio rango comparado con el Tepe, el Tepaté. Pero, como les decía yo, es muy adecuado para venir a descansar. Aquí les presentamos algunas imágenes para que se animen a venir. Después de pasar el Tepe, se va a encontrar con otra gasolinera. Justamente ahí hay que retornar. A 200 metros está la salida hacia la derecha en dirección hacia Pachuca. Hay que pasar este arco de bienvenidos a El Barrido. Por aquí tenemos la entrada, el estacionamiento. Estacionamiento, más o menos una capacidad de unos 50 vehículos. Y tenemos aquí la taquilla. Entrada general 70 pesos parejo. Niños, sin apam, todos 70 pesos parejo. El horario es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No mascotas, no introducir bebidas en envase de vidrio, no tanques de gas y no entrada a personas en estado etílico. Pues sí amigos, balneario Lajas Rojas, también conocido como Huevitas, Positas, perdón. Positas Lajas Rojas es un balneario pequeño a nivel familiar, donde atiende las mismas personas que viven aquí. Pero le ofrecen comida muy rica, entre quesadillas gorditas, refrescos, chelas, micheladas. Aguas termales 100%. Este bonito balneario, pues es un lugar pequeño. Como les comentaba, es prácticamente familiar. Pero muy limpio todo, ya que el agua es cristalina y está corriendo constantemente. Aguas termales muy calientitas. Aquí tenemos esta pequeña alberca con un chapoteadero. Poco a poco van creciendo. Actualmente, pues no tiene toboganes. Simplemente diría yo que es para venir a gozar del agua termal. Que pues muchas personas dicen que es medicinal. Tiene los servicios necesarios como regaderas, sanitarios, restaurante casero. Y un área de acampar que queda precisamente cruzando la calle. De hecho, no cuenta con un terreno muy grande. Por lo mismo, el área de acampar está en la parte del frente. Aquí tenemos una profundidad de un metro suficiente para sus niños. Que de cualquier manera hay que cuidarlos. Y tiene pequeñas áreas verdes. Actualmente, están remodelando el sitio. Para ir creciendo poco a poco. Con grandes esfuerzos, así crecen los lugares. Así es de que hay que apoyar a estas personas. Que son muy trabajadoras y muy amables. No esperen ver gran infraestructura aquí. Es un lugar pequeño. Pero muy padre, muy cómodo. Sobre todo el agua. Muy pura y calientita. Aquí le pueden rentar también mesas, sillas, sombrilla. Y venderle algunos productos necesarios para estar a gusto aquí en la alberca. Como trajes de baño. Zapatos acuáticos. Salvavidas. De todo un poco. Aquí tenemos esta sección. Con esta alberca. Cruzando el puentecito de madera. Con las recomendaciones a cada momento de que cuiden a sus niños. Ya que pues hay áreas un poquito profundas. En esta parte, por ejemplo. La profundidad es de un metro treinta centímetros. Ya ofrece cierto riesgo para los niños. Sobre todo si no saben nadar. Prohibido alimentos y bebidas dentro de las albercas. Y aquí tenemos este chapoteadero. Con sesenta centímetros de profundidad. Y como les comentaba, está prohibido traer envases de vidrio a las albercas. Inclusive, no dejan entrar con envases de vidrio. Y pues, que bueno. Es obvio, ¿no? Porque ofrecen un riesgo en caso de que se rompa una botella. Normalmente las personas por aquí. O andamos descalzas o con chanclas. Y pues, con seguridad tendríamos un accidente. Es un lugar cien por ciento natural, amigos. Y miren, se están haciendo algunas rehabilitaciones o modificaciones. Que van a dar mejor vista al sitio. Miren nomás que transparente se tiene aquí el agua. Aquí en esta alberca principal el piso es irregular. Ya que se mantiene de manera natural. Es piedra. Lajas en algunas partes. Inclusive, un poquito filosas. Así de que hay que meterse con zapatos acuáticos. Y todo esto se está modificando. Como pueden observar. Aquí una vista superior. De las dos pozas naturales. De ahí el nombre de Positas Lajas Rojas. Ya que por la tonalidad de las lajas. En color rojo. De ahí el nombre. Aquí la profundidad. Pues sí varía mucho. Para que tengan cuidado. Inclusive hay. Una cuerda. A media alberca. Para que en el caso de que usted no sepa nadar. No sea experto. Pues se vaya tomando de ahí. Y sí varía. Por ejemplo. Hay lugares donde tiene unos 50. De profundidad. Uno 40. Uno 90. Así es de que. No hay que hacerle confianza. Al entrar usted a esta alberca. Tiene que hacerlo. De manera. Tranquila. Calculando poco a poco. La profundidad. Si es la primera vez que usted viene. Ya si usted ya ha venido. Con seguridad ya sabe. Las partes que son. Más profundas. Aquí de hecho a simple vista. Se observa. Por ejemplo esta parte. Ahí se ve un hueco. Y en aquella parte de allá del fondo. Es la parte más profunda. Un lugar muy cómodo y bonito para venir a descansar. Sobre todo. Y aprovechar de estas aguas termales. Curativas. Muy recomendable para personas. Pues que buscan la tranquilidad. Hoy por ejemplo es día jueves. Y pues como pueden ver. Solamente está una pareja. Además de nosotros. Así es de que. Tranquilamente. Tenemos la alberca para nosotros. Vamos a ver. Muy calientita el agua. Muy rica. 37 grados es la temperatura a la que. Sale el agua de. De aquí de. Del ojo de agua. Ahorita vamos a. Entrar más. Más es a la parte del centro. Por aquí nos acompaña este. Michi. Michi. Tiene un ojo verde y uno azul. Shhh. Tiene un ojo verde y uno azul. Tiene un ojo verde y uno azul. Miren como ustedes pueden ver. Aquí la pared es. Tipo prisma. Está hecho por etapas. Y también. Por consiguiente. El interior de la alberca. Está en niveles. Así que usted tiene que. Bajar. Como les decía. Si es primera vez que vienen. Irle calculando. Porque aquí por ejemplo. Son 40 centímetros. Y aquí ya es. Uno cincuenta. Por aquí está indicado. Miren uno cincuenta. Y así sucesivamente. Tiene que ir viendo el piso. Porque está hecho a manera de. Como si fueran escalones. Y es que todo esto es natural. Miren pueden ver aquí. La parte del muro. Pues es prácticamente la roca. Toda esta alberca. Es natural. La parte más profunda. Mide 1.80. Y hasta más de 2 metros. En la parte de ella. Si es un poquito profundo. Para que tengan cuidado. Cuando vengan. Con los niños sobre todo. Aquí caminando. Por la orilla. Se mantiene más o menos. La profundidad de unos cincuenta. Muy bonito. Todo esto. Lo hace ver más natural. Porque simplemente. Están aprovechando el agua. Que viene del nacimiento. A 37 grados. Como les comentaba. Y todo esto es. Bellísimo. No podrá encontrar toboganes. O infraestructura. Muy acá. Pero. Es un lugar. Pues muy recomendable. Para cuando usted quiera. Venir a descansar. Y a gustar de estas aguas termales. Por aquí dentro de la flor. Hay unas biznagas. Enormes. Como de medio metro. Recordemos que las biznagas. Crecen un centímetro. Por año. Estas otras plantitas. Las cactáceas. Aquí unos bonitos vástagos. Que es la planta del plátano. Bueno. Gracias. Gracias. y 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 para lo que es el área de acampar hay que cruzar la calle haga de cuenta que va a salir del balneario cruza la calle por donde entró y acá se encuentra el área un área empastadita y que cuenta con otras dos pequeñas albercas para que usted esté aquí a gusto también son aguas termales miren comprobado está calientita jajaja que rico puede usted acampar aquí miren aquí en esta área verde y y estar cerquita de estas albercas venir a darse un chapuzón probablemente el balneario no cuente con gran área concentrada en un solo lugar pero aquí como les comento en la parte de enfrente se tiene toda esta área verde que cuenta también con asador que te parece el agua está muy rica está muy rica calientita bien calientita verdad 37 grados muy rica además está siendo un día formidable miren ninguna nube todavía el día de ayer y antier estuvo lloviendo por la tarde en ratos pero hoy es un día formidable para estar aquí para que vengan a visitar aquí las pocitas de las lajas rojas pocitas lajas rojas el barrio de Ixmiquilpan la renta del mobiliario pues en nuestro caso rentamos una sombrilla una mesa y dos sillas por 140 pesos ahora que pues usted puede venir y buscar una de las sombras que proporcionan los árboles o las mismas paredes del balneario ya es cuestión de lo que usted quiera gastar y les comento amigos que por ahí ya les hemos compartido una gran mayoría de balnearios de Ixmiquilpan prácticamente el 90% pueden ustedes consultar nuestros videos inclusive tenemos uno que se llama Top Balnearios Ixmiquilpan en donde incluimos los 12 balnearios más grandes no quiero decir los mejores son los que tienen más posibilidades económicas como el TPL, Tepaté, Dios Padre Valle Paraíso Maguey Blanco, etcétera ustedes pueden consultarlos y así tomar una decisión cuánto quiere gastar ya que pues obviamente cada uno varía en su costo de acuerdo a la infraestructura que le ha invertido pero un consejo busquen lugares donde no haya tanta gente que sean naturales y que sean limpios y sobre todo con una atención especial así como este hay que apoyar a las personas trabajadoras y que pues van iniciando con su negocio con sus centros turísticos eso es bueno hay lugares que ya no necesitan tanta propaganda ya están digamos hechos pero a nosotros nos gusta apoyar a todos por igual no hay patrocinios ni mucho menos lo hacemos con mucho cariño amigos esperamos que les haya gustado esta visita aquí a las Positas Lajas Rojas aquí en Ixmiquilpa no se les olvide anímense a venir 70 pesos por persona general niños, sinapam todos pagan 70 el costo por acampar son también 70 pesos por persona un área muy verde muy bonita que cuenta con dos albercas independientes a esta parte donde nos encontramos suscríbanse amigos compartan el vídeo denle a la campanita para que les avise cada que subimos un vídeo y pues continúen con nosotros apóyennos para seguir subiendo vídeos sean muy felices amigos nos vemos en la siguiente y 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